¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Okay,�ana. Very good, Nana. Very good, Nana. Very good, Nana. Okay, Nana. Like Yora and Ruth when they called mom and dad. ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Very good, Nana. Thanks. Thanks. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y abababa Sonica y abuel ¡Muchas gracias por ver! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¡Hot lag! ¡Hot lag! ¡Hot lag! ¡Hot lag! ¡Hot lag! ¡Hot lag! Ok, Nana, price the Lord. ¡Priest the Lord! ¡Memorial shut up! Ok, Nana. ¡Hot lag! ¡Hot lag! Ok, Nana. ¡Bondi! ¡Badra! ¡Chesta! ¡Abet kalamna! ¡Ayana! ¡Panna! ¡Panna! ¡Saralala! ¡Mennu! ¡Dajjunu! ¡Kitan! 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 ¡Badra! 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 ¡Kitan! ¡Badra! 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 Muy bien, Tali. ¡Ani, chala bondi! ¡Thank you! ¡Mamari, vaso! ¡Mamari, vaso! ¡Mamari, vaso! Muy bien, nana. Gracias. Oh, very good, Chala Bondi. Very good Nana. Ayana, Tana, Parnashaladho, Nana, Datanho, Keetanho, 27,5. Praise the Lord. Praise the Lord, Tati. Very good, Tali. Wow. Wow. Apetth column, Ayana, Tana, Parnashaladho, Annu, Datanho, Keetanho, 27,5. Praise the Lord. Very good Nana. Praise the Lord, Nana. Praise the Lord, Nana. Memory was in prayer for a second. Okay. 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 Apetth column now, Ayana, Tana, Parnashaladho, 27,5. Mami, 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 Naku Anara. Yongkavishjan Japan. Mami, Mami, Naku Anara. Mami, Naku Anara. Mami, Aakka. Mami, Aakka. Saru-sari, Kari Oanai. Very good, very good. Hala-gondale. Very good, Chala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Oh Christ the Lord Wow Do it Roger God bless you Very good Very good Telly Very good Apatkanamula Aila Aila Parishadal Aila 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 Jothi Aila God bless you Aila 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 ¿Cuál es el nombre? Ok, ¿uál es el nombre? Ayayo, ayo... Chamellatta 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien. 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 Apparec. Bien. Bien. M Tek Saudi. Bien. Ella call bew commission. кап, La familia. La familia. La futuro. La la sangre. y en nuestra risk. La. La familia. Y. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¿Cuál es la pregunta? dina el día siguiente, que es un día y luego que se viera llかった, la vida se me van a hacer encerse, y ella es me van a hacer encerse, una línea, una línea de llevad ayer, una línea de madrón, entonces esta sama la vida, una línea de llevad ayer, y ella, y ella se va a hacer encerse, y con la vida, que se puede ver, y tú si vale encerse, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, pues. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.